Sí, sí, dentro de la serie de vídeos que estamos dedicando a herramientas, a recursos de autoevaluación para poder afrontar mejor las situaciones y los retos diarios, hoy te vamos a hablar de lo que es el locus control. El locus control es el conjunto de referencias que utilizamos como modelo para tomar nuestras decisiones en el día a día y aquellas decisiones importantes de cara a cómo orientar nuestra vida. Fundamentalmente las personas podemos tener un predominio del locus control interno o bien externo. Las personas que tienen un predominio del locus control externo principalmente se fijan en las decisiones, en las costumbres, en los hábitos de las personas que les rodean, ya sea su grupo de amigos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, etc. Por el contrario, el locus control interno es el de aquellas personas en las que fundamentalmente sus decisiones dependen de criterios, experiencias o principios propios. Te voy a poner algún ejemplo. Imagínate una persona que tiene que tomar una decisión sobre en qué va a gastar su presupuesto familiar en el año siguiente. Dado ese predominio del locus control externo, esta persona tendrá como referentes en que está gastando el dinero sus vecinos, sus amigos, sus familiares más cercanos. De esta manera, el hecho de que cambie de coche, se vaya de vacaciones, salga más o menos a cenar, invierta más o menos en la educación de sus hijos, puede depender en gran parte de qué están haciendo las personas alrededor. Por el contrario, imagínate una madre con un predominio del locus control interno y que esté decidiendo cuál es el tipo de educación que quiera que reciban sus hijos. Ese locus control interno le va a llevar fundamentalmente a utilizar como referencias sus propios principios, creencias, hábitos y prescindir de las influencias que pueda estar recibiendo alrededor. En principio puede parecer que la independencia pueda ser un valor importante, un valor positivo siempre para las personas, pero date cuenta que este ejemplo de la educación de los hijos nos puede hacer ver que a veces nuestras decisiones pueden alejarnos a nosotros o a las personas con las que estamos viviendo o con las cuales estamos trabajando a distanciarse socialmente la comunidad en la cual nos encontramos, lo que puede generar ciertos problemas de integración y de relaciones también más adelante. Como ya sabes, en esta serie sobre recursos de autoevaluación siempre vamos a acompañar a alguna herramienta que te permita autoevaluarte, de saber en qué punto estás tú. Hoy te vamos a hablar del test de Rotter. El test de Rotter nos va a decir si consideramos que nuestro destino, nuestra forma de vivir se ve influido fundamentalmente por aspectos que dependen de nosotros, eso sería el predominio del locus control interno o bien que consideramos que al final nuestro llamémosle destino o nuestra situación va a depender fundamentalmente de causas que escapan un poco a nuestra responsabilidad. Rotter nos viene a decir que es importante mantener un equilibrio entre estos dos extremos. Y nos presenta un test de 22 ítems con dos respuestas posibles para cada uno de los ítems que muy rápidamente nos pueden decir en qué punto de esa escala entre el predominio del locus control interno y el externo nos encontramos. Como siempre en este tipo de autodiagnósticos no hay una respuesta correcta o incorrecta. Lo que es muy importante es que nos ayuden a conocernos y de esta manera nos podremos explicar muchísimo mejor por qué somos como somos, por qué reaccionamos ante determinadas situaciones o por qué hemos llegado a tener una posición más o menos satisfactoria o insatisfactoria en ciertas parcelas de nuestra vida. De esa manera tendremos más recursos para tomar decisiones que si lo consideramos que es necesario nos hagan cambiar y ser más felices. Como siempre el acceso a los recursos que comentamos en los vídeos te los dejamos en la descripción de este vídeo y como siempre también agradeceremos cualquier consulta o cualquier contribución que quieras hacer en los comentarios del vídeo. Gracias. 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 Gracias.